¿Qué opinan los padres y algún docente respecto al sistema de educación actual, público, y el sistema de voucher como opción? Vamos a ver qué opina acá en la escuela normal, mixta, general José y San Martín. ¿Esta debe ser una escuela provincial o municipal? Tengo la duda. Ok, bueno, voy a preguntar acá. ¿Esa escuela es municipal o provincial? Provincial. Hasta ahora venimos bien. Están dando material a los chicos. Bueno, los sueldos de otra cosa aparte. Bueno, para eso estamos los gremios luchando y eso, pero después bien. ¿Usted conoce el sistema de voucher educativo? Que en algunos países se hace, se implementa. El voucher educativo. No sé, es eso. Le explico brevemente. Distribuyar y administrar en la escuela directamente sin estar esperando que los políticos le den la aprobación de lo que sea. Una obra, un pago docente. Es una forma diferente que no cambia el sistema público de educación, pero cambia la forma de administrar el dinero. Hay que ver si quiere el gobierno eso. Ese es el tema. Bueno. Cuando se trata de plata eso. Ah, bueno. Bueno, entonces el punto sería eso. Ver, convencer a la sociedad para que haga fuerza. ¿Vos crees que en este país se puede hacer eso? Sí, yo creo. ¿Se puede? Yo creo porque estamos empezando. Bueno, bueno. Con ideas nuevas, creativas. Está bueno. Así que bueno, tenés un montón en tu propuesta. La verdad que hacerte sonreír con este tema. No, bueno. Es bueno. Es bueno. Es bueno porque significa que da esperanza, que tiene esperanza. Hay que tener esperanza. Hay que tener esperanza. Bueno, muchas gracias. Sí. ¿Y acá? Yo también. ¿Qué estudias? Estudio en la carrera de canto en el Conservatorio de Música. Perfecto. ¿Cómo te parece que está administrada la educación pública? Y hoy en día creo que hay cosas que habría que mejorar por los recursos, básicamente. Creo que a veces las escuelas, o en mi caso el Conservatorio de Música, necesita, por ejemplo, algo de dinero para ayudarse entre sí, entre las escuelas a crecer. Obviamente, siempre se necesitan materiales nuevos. Hay algunos que están rotos, otros que no. Y eso también ayuda, no solamente a los estudiantes, a los profesores, a los directivos, sino a las escuelas a crecer hoy en día. Creo que haría falta un poco apoyar a las escuelas y todo eso. Bien. ¿Conocés el sistema de voucher educativo? No. ¿No? Bueno, yo tenía que... te fijes por internet. Fijate, vos te sacas el celular. Sí. ¿A mano? Sí, sí. Fijate el sistema de voucher y... ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué contras en internet? Que el voucher educativo es una competencia que permite a las escuelas crecer de acuerdo a la confianza que le dan a los padres y la responsabilidad que tienen en ser una buena escuela. Entonces los padres la van a elegir. Es un sistema que se basa en entregar un voucher a cada padre y que cada padre elija libremente la escuela que quiere, de acuerdo a lo que ofrece. y eso le otorga a la escuela una posibilidad de crecer porque ese voucher es dinero que le sirve por cada alumno que tiene y eso permite crecer a cada escuela libremente de lo que el Estado le quiera. Ahora, siempre la verdad. Bien. Esto lo averiguaste recién en internet. Sí. Sí. ¿Ven lo maravilloso de internet? Cualquiera puede estar informado de alguna idea. Si no creen en alguien como yo, que no tienen por qué creer, lo pueden ver en internet, investigar y ya se cuentan, lo vuelven a pasar ciertas ideas. Así que bueno, fantástico. Te lo haré como tono. Son enormes. Gracias. Unos genios, ¿eh? En el mantenimiento y, por ejemplo, acá hace poco pasó, creo que fue hace uno o dos años, que en el Instituto de Música se cayó el techo y no había respuestas. O también en el IPAD que no tienen el edificio y están luchando por eso. Y siempre los que se hacen cargo por ahí de las luchas son algunos docentes y el centro de estudiantes. Así que bueno, en ese sentido se nota por ahí la falta de recursos acá, sobre todo, hablo por Tandil, ¿no? Y después creo que otra falencia del sistema educativo es el tema del método de evaluación, ¿no? Que por ahí se pierde un poco el objetivo de aprender o de construir personas y se sigue un sistema, ¿viste? Totalmente dictatorial en el que tenés que disfrazarte de alguien que no sos para aprobar un examen, para tener una nota, cosa que considero que no lleva al aprendizaje que podríamos llegar a construir si tuviéramos otro enfoque en la educación. Bien, tengo una pregunta, ¿conocés el sistema de voucher educativo? No, la verdad que no. Bueno, brevemente te digo, el mismo dinero que se gasta en la educación, pero lo hacen por su cuenta, es el sistema de voucher. Si querés investigar por internet, que lo vas a poder dibujar porque hay un montón de información. Así que, muchísimas gracias, muy amable. Sí, gracias. Y si ves que está bien administrada por parte del Estado, ¿no? ¿Cómo la ves? Yo me reservo a hablar porque si me puedo hablar. No paramos, no paramos de hablar. ¿Y ustedes saben cómo se financia la escuela? Yo creo, ¿no? Que si es como antes de cooperadora, una parte para los arreglos porque el Estado mucho no es lo que tengo entendido desde hace años. No llega, el Estado no llega. No, claro. No tienen papel higiénico en el baño. ¿Aquí le piden que los chicos traigan papel de baño, papel de cocina porque nunca tienen? De la casa. Le piden de la casa que traigan. Le piden de la casa, sí. Ese voucher, en vez de manejarlo el Estado, se lo dan ustedes a la escuela, a la escuela. Por lo tanto, el Estado ya no tiene participación. Le sacamos el poder de administrar. Está bueno. Sí, porque sinceramente se hace mucho más con la cooperadora que con lo que viene del Estado. Claro, la cooperadora sería otro sistema, digamos, está bien, que puede ser bueno también y agregarlo a lo que sería un sistema que elimina al Estado esperando a ver si me dan la plata o no me dan la plata. Si no nos volvimos nosotros, nadie lo va a hacer. Realmente está toda la escuela. ¿Todas? Mi hija mayor va a la escuela del Alcohiri y también pasa lo mismo. No van los profesores, no tienen como calefacción porque una semana sí, una semana no van a la escuela porque dividieron los grupos con la calefacción. Bien. Porque no tienen. Claro. Bueno, entonces, si eso, la escuela tiene la plata según los alumnos que vayan. Acá me dijeron que hay como, no sé, dos mil alumnos, un montón. Imagínense la plata que podrían recibir en el colegio. En la edad académica acá. Cuentan los alumnos de jardín, primaria, secundaria y nivel superior. Son como dos mil y pico. Entonces, fíjense la cantidad de plata que podrían tener para administrarla y que no falte lo que... Es cosa esencial como el papel higiénico. Sí, o una silla rota. O lo que sea. O si quieren hacer una canchita de fútbol o quieren hacer, no sé, un gimnasio o lo que sea. Podrían hacerlo porque administran con los padres la plata que el Estado tiene. Que en el fondo es la plata nuestra. Y los impuestos. Bueno, eso quería... ¿Puedo sacarme una foto con ustedes? Para sí. Para que vean que estamos todos de acuerdo. En el fondo, cuando la gente empieza a conocer las ideas que transforman la educación, es mucho más fácil. Pero tienen que conocerla. Entonces hay que divulgarla. Y les pido a ustedes, por favor, que divulguen sus amigos y conocidos esta idea. Después, si llega o llega, es otra cosa. Pero divulgarla sería para no quedarnos en siempre ser víctimas de los poderosos. Gracias por todo. Buenas. Chata. Por ejemplo, hoy hay paro de porteros. Yo estoy, digamos, funcionando. Tengo una sola portero en este momento, pero todo lo difícil. Y a la mañana tuvimos una y medio. Bueno, los compañeros son cinco minutos acá y... Sí, tal vez. Bueno, en sí, yo voy a ver mejor más. Sí, bueno. ¿Podría ser un punto? Bueno, gracias. ¿Cuándo le parece que tenga... Yo no voy a ir a este proyecto de suerte o no? No me querido. 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 Es fantástico que es a veces el destino, ¿no? Pasé por acá. Vi que estaban saliendo los alumnos de la escuela con los padres. Me estaba yendo ya prácticamente. Me quedé un poquito acá en la entrada de la escuela normal, mixta, José de San Martín. Y veo a alguien saliendo que digo, esta señora tiene una pinta de ser la directora. ¿Y quién era la directora? Entonces, le expliqué brevemente que tenía ganas de hablar con ella, que quería un poco contarle el sistema de voucher y me miró con una sensación empática tan grande que la verdad me pareció maravilloso. Le dije, mira, tengo que ir a un acto, pero bueno, acompáñame que charlamos un poquito. Le expliqué un poquito y ya me cedió una entrevista para la semana que viene para charlar sobre el tema y proponer esto, proponer esto, que de acá a unos años es totalmente factible de hacer. No hay ningún problema, se podría hacer perfectamente. Todo depende de los políticos de turno. Se entiende entonces. La libertad se busca de esta manera, dándole espacio al individuo. Que el individuo, los padres, sean los que deciden a dónde quieren llevar y que los directivos decidan qué hacer con los recursos que tienen los padres. Acá me dijo la directora que hay 2.400 alumnos entre todos los grados. Es responsable de todo eso. Fíjense la plata que hay, hay que hacer la cuenta, de 2.400 por promedio unos 25.000 pesos por alumno. Hagamos la cuenta, no sé cuánto es ahora, pero es mucha plata que les llega directamente a la escuela y pueden hacer lo que quieren con eso. Bueno, muy feliz. Que sea todo muy bien.